La unidad de la Policía de Investigaciones de la Ciudad sigue adelante con las diligencias que permitan desbaratar redes de tráfico y de quienes cometen ilícitos en diferentes puntos de la zona. En este plano, el jefe de la unidad de la PDI de la provincia, Luis Bravo, entregó detalles de un sujeto que fue detenido acosado de traficar pasta base de cocaína. El principal se desarrolló en el interior de la población padre de Metro Bravo, luego de recibir información de manera muy responsable, una vez más por parte de la comunidad, que ha confiado en la PDI Meritilla, se logró la identificación y la detención de un individuo oriundo de la zona, con antecedentes policiales por tráfico de drogas, el cual se dedicaba activamente al comercio y la distribución de cocaína base, tanto en el sector de la población padre de Metro, también abastecía a algunos consumidores de la Padre Octavo y de la Benjamín de Cuy. En su poder se encontraron 116 gramos de cocaína base, crucificada en bolsas plásticas, y alrededor de 675 mil pesos en dinero efectivo producto de este delito. Además de esta detención, el jefe de la PDI en Meritilla informó de la detención de otras dos personas acusadas de receptación de especies. En servicios preventivos estratégicos se logró la detención de otras dos personas por el delito de receptación. En su poder se encontró una máquina recargadora de celulares, la cual había sido sustraída desde un local de comida rápida, ubicado en el costado del estadio municipal de Meritilla, luego de desarrajar las puertas de acceso. Estas personas también son puestas ahí por ejemplo en el juzgado de garantía de Meritilla por delito de receptación, junto a las evidencias que le acabo de señalar. Estamos trabajando fuertemente en el combate a la delincuencia, de manera coordinada también con las autoridades, con el Ministerio Público y con la comunidad en principal que le afectan estos hechos. Finalmente Luis Bravo insistió que es importante la información que la comunidad sigue entregando sobre hechos de esta naturaleza, y de esta forma afianzar la seguridad en los barrios de la comuna.